Mami de un lado, doy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella, lo que yo siento por ti Oye mami, tu sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas, simplemente quiero decirte que Quiero rayos de sol, tumbados en la arena Y ver como se pone, que el dorada y morena Quiero rayos de sol, tumbados en la arena Y ver como se pone, que el dorada y morena Mamita loca, cosita luna Quiero rayos de sol, tumbados en la arena Quiero rayos de sol, tumbados en la arena Y ver como se pone, que el dorada y morena